Es que es verdad. Mira, ¿por qué viene? Hola. Hola. No iréis a echarme un sermón, ¿no? Lo digo porque vengo de señorar muy tranquila para limar las perezas. Ni voy a aguantar tonturas ni a perder el tiempo, ya os lo digo. ¿Qué le decía? Te has vuelto una presumida de tomo y lodo. Ale, pues adiós muy buenos. Ey, jovencita, ven aquí un momento, que estoy a pasar de castaño oscuro. ¿Qué? Hombre, porque habrá que solucionar esto, María. Yo estoy muy disgustada. Pues mamá, deberías estar orgullosa. Que voy a ser modelo y famosa. He estado orgullosa de ti toda la vida. ¿Pero tú te crees que vamos a estar orgullosos porque salgas en la televisión? Mira, hija, estás cambiando. Mucho y para mal. Hombre, María. Que el otro día hiciste como que no me conocías cuando estabas con lo de los detergentes. Hombre, mamá, es que fuiste un poco inoportuna, la verdad. ¿Cómo que inoportuna? ¿Qué es tu madre, hombre? Y luego aquí, despreciando el asturiano. No hace mentira. Tendrías que estarle pidiendo disculpas a tus padres por lo que estás haciendo. Y quitarte esas ínfulas de diva de opereta que llevas. Lo siento, abuelo, pero es que no me entendéis. Sois muy diferentes a mí. ¿Cómo dices, María? Pues que he encontrado mi oportunidad y vosotros solamente os comportáis como unos... Como unos que venga suelta a lo que voy calentito. Bueno, en resumen, que estáis todos contra mí. Visto lo visto. No, eso no es así, María. Nosotros todo lo hacemos por tu bien. Mira, te hemos consentido que te cortes el pelo como una yeyé. Que te vayas de casa. Que te presentes a un concurso que no va a ningún lado. Lo siento, papá. Está claro que no me entendéis para nada. Así que ya está, cada uno por su lado. Eso sí, dejarme que haga con mi vida lo que me dé la gana. Por favor, os lo pido.